Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco de César E. Bienvenidos a mi casa y a mi canal. Hoy vamos a hacer arroz con pollo. Yo. Pollo. Quiero pollollón, dame pollollón, pide pa' llevar en el autollón. ¿Sabés que yo tenía un cocinador venezolano que me decía? Me decía, Malco, se dice pollo. Y yo le dije, escuchame, vos viniste a mi país, pero no será como yo, la verdad, hijo de puta. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, miren, antes de hablar de una gilada, les voy a mostrar una cosa. Esto es caldo, ¿sí? Que hicimos. Es de carne, pero lo que les quiero decir es, bueno, se hace a partir de agua fría, se ponen todos los huesos de vaca o de pollo o de cerdo, a partir de agua fría, y se rompe un árbol y se reduce una determinada cantidad de tiempo, dependiendo de qué quieras obtener. Lo interesante es que cuando lo enfrías, le queda en la capa de arriba una grasa recopada, re interesante, re nutritiva, que es perteneciente a los huesos y a la carne. O sea, que la vamos a utilizar, ¿sí? O sea, y ahí ya nos ahorramos una parte de la receta, una parte de... Entonces le voy a poner manteca o gui o aceite de oliva, que son cosas caras, y además qué mejor que usar algo de carne para hacer un plato con carne, ¿no? Bien. Ahí la sartén estaba bien caliente. Esta sartén es nueva, es de teflón. Está buena porque no se pega nada, pero es muy mala para transmitir calor. Por eso la tengo tan caliente de antemano. Y vamos a sellar el pollo. Es un pollo de pata y muslo, ¿sí? Este es el muslo. Ahí lo vamos a ir sellando. Ven que está re caliente y como que ni hace ruido. Pero bueno. La verdad que, o sea, está buena porque es grande y es gruesa. Pero bueno, para que se doren las cosas, tenés que esperar un rato, ¿sí? Y la vamos a dejar ahí. Y vamos a esperar que se dore bien la piel. Lo que estamos buscando ahora, ¿viste? No le puse sal, no le puse nada. Porque si le pones sal antes, transpira, porque hace que el agua, la sal se lleva el agua con ella. Y me va a enfriar la sartén. O sea que la sal se la voy a poner después, ¿sí? Y la pincita también porque a gran temperatura se puede llegar a quemar. Entonces, voy a sellar bien fuerte de ambos lados este pollo. En el centro va a quedar crudo, por eso después va a ir todo al horno. Así que vamos a esperar un poco que el pollo se dore. Se tardará cinco minutitos de cada lado. Y después seguimos con el resto de los ingredientes. El pollo ya está súper dorado, pero está crudo en el centro. También acá hay jugo de pollo crudo. Como esto lo voy a terminar de cocinar todo junto en el horno, lo voy a volver a poner acá. No va a pasar. No hay contaminación cruzada. O sea, en realidad podemos decir que sí la hay. Pero después, como yo voy a matar esa bacteria con temperatura, no va a pasar nada. Bien. Ahí vean que quedó toda la grasa. No quedó. Si vos no tenés una sartén de teflón buena, tenés una sartén de chapa, te va a quedar toda la caramelización del pollo ahí abajo. Que ahora se quedó ahí porque no se pegó. O sea que yo la tengo. Si vos te queda acá, lo que tenés que hacer es desglazarla. Con un poquito de vino blanco o lo que sea. Yo en esta grasa de pollo, en todo este jugo que quedó, voy a cocinar cebolla con ajo. Y ahí tengo una anchoita que me va a dar un sabor muy copado. Bien. Y acá lo que voy a hacer... Perdón. Al pollo ahora sí le pongo sal. Copado. Y pimienta. Solo por la parte de arriba. Porque por la parte de abajo lo va a aderezar otra cosa. Y acá tenemos que hablar de algo muy interesante que es algo que se confunde. El tema de la cantidad de arroz. Que nadie sabe cuánto hacer. Acá está ese meme que dicen hice un coso de arroz y comieron 12 personas. Bueno. La cantidad de arroz... Bueno, obviamente que depende de tu hambre, ¿no? A mí me llamó la atención que cómo se estandarizan las porciones en los lugares. Y vos vas a comer a un lugar vos y, no sé, tu hermanita y te dan el mismo vicio con ensalada. Pero por eso, comer a mitad. ¿Sí? O como todos tenemos que ir a comer a una misma hora. Por ahí yo tengo hambre dos horas después. Y vos tenés... A mí me llamó la atención que en realidad es una estupidez. Y cada uno tiene hambre a la hora que tiene hambre. Entonces, para la cantidad de arroz más o menos lo que tenés que calcular es lo que va a pasar con el arroz. Yo tengo esta taza y que está hasta acá llena de arroz. Y este arroz es un arroz largo fino que se va a hidratar en dos partes de agua de su peso aproximadamente. O sea que va a quedar casi... Ponele que una taza y media a dos tazas de esto. Lo cual es bastante más el pollo más todo lo más que le voy a poner. O sea que media taza de té como esta es suficiente en este caso. ¿Sí? Y se la vamos a colocar a la sartén y vamos a hacer lo que se llama nacarar el arroz. Esto se hace para que el arroz conserve mejor su forma, se tueste, ¿Sí? Liberando un sabor mucho más intenso. ¿Y cómo te das cuenta que está nacarado? Bueno, tenés dos opciones. O lo ves que se le ve como un color anaranjado o nácar o lo tocas con la mano agarrás un par de granitos y los tocas. Te tiene que quemar. O sea, te vas a quemar. Y la anchoa esta la vamos a ir rompiendo toda. La anchoa no está ahí para que la preparación tenga gusto la anchoa como ingrediente principal. Simplemente está ahí para contagiar un poco del sabor umami que tienen las cosas que son curadas. ¿Sí? Las anchoas se sumergen en sal y todo el procedimiento que ya lo saben y si no lo saben búsquenlo pues es muy interesante. Entonces, esto se va a cocinar un rato hasta que la cebolla esté transparente y el arroz esté nacarado. Y en ese momento ¿qué le vamos a colocar? Le vamos a poner caldo que yo tengo acá un caldo ¿sí? Puede ser caldo de huesos tranquilamente. Le voy a poner un poco más de media taza. ¿Por qué no le pongo toda la taza si yo dije que el arroz se hidrata en dos veces su peso en agua por lo menos este lo cual es mentira en realidad. En condiciones de vacío se hidratan iguales pesos o volúmenes. Lo que pasa acá es que yo le pongo dos porque hay una parte que se va a evaporar en una bolsa de vacío si vos metés un kilo de arroz y un litro de agua en la misma bolsa la cerrás y la cocinás como no hay escape de nada se cocina perfectamente. Parte es igual. Sí, entonces le pongo menos porque yo a este arroz con pollo le voy a poner salsa de tomate del video de salsa de tomate para siempre llamamos que voy a dejar acá arriba donde hacemos una salsa de tomate muy copada con un montón de vegetales porque es un poco más nutritiva que la clásica y al colocar una salsa de tomate a esto la parte líquida del tomate va a hidratar el arroz entonces si me preguntás cuánto es yo te diría que lo que le falta a la taza se lo podrías poner con salsa de tomate por lo menos para preocuparme por el arroz pero también tengo que pensar que algo de salsa me tiene que quedar porque si no va a quedar todo seco entonces la verdad que es prueba y error y nada anda poniéndole salsa hasta que sientas que va a pasar igual yo la voy a mostrar bien entonces acá yo ya veo como que el arroz se está nacarando está quedando anaranjado tostado es como la palabra por ahí más fácil de comprender porque nacarado no es una palabra que todos conozcamos y ahí en este momento lo que vamos a hacer es chorrazo de vino blanco y lo evaporamos un poco que eso también va a hidratar un poco el arroz y le vamos a poner en el caldo una pequeña cucharadita de orégano una cucharada copada de pimentón o páprica y una puntita de cuchara de curry bien y eso se lo vamos a tirar al arroz vamos a cortar el fuego si lo voy a trasladar un segundo acá y acá lo que voy a hacer es le voy a colocar salsa de tomate una cantidad copada y voy a integrar un poco y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar un recipiente como este porque este arroz con pollo lo vamos a terminar en el horno ¿por qué en el horno y por qué en la sartén? tranquilamente lo podríamos terminar en la sartén no habría ningún problema la realidad es que a mí me gusta mucho más como los arroces se cocinan en el horno me parece que tienen una cocción mucho más pareja bien entonces ahí tenemos el arroz al cual le vamos a colocar como injertar los pollos que todavía todavía a este pollo le falta cocción por eso también yendo al horno también se va a cocinar mejor este pollo ahí o sea que ya podríamos decir que con la cantidad de líquido que tiene las arvejas la cantidad de líquido que le pusimos de caldo que le pusimos para el arroz más la salsa de tomate el arroz va a quedar en su punto se va a cocinar el pollo y esto va a ser algo muy muy sabroso en poco tiempo y también muy rendidor porque tal vez comen tres personas de acá bien así que vamos al horno fuerte un horno a 200 grados hasta que se evapore todo el líquido y volvemos poco más que unos minutos más tarde sale el pollo del horno si un poquito de oliva porque siempre la piel se va a secar un poquito y queda mejor brillante y además el sabor de aceite de oliva de nuestros amigos de olivares San Nicolás es un 10 vamos a ponerle un pelito de perejil si esto le va a dar como una frescura ahí no mucho y creo que ni lo voy a presentar si lo voy a dejar así en esta fuente hermosa ven como toda esta parte que está acá arriba está como seca eso es un sabor increíble si lo ven de costado está buena solo en estas en estas pirex o estas fuentes de vidrio porque se puede ver que ya no hay líquido que lo más importante es que el arroz pierda todo el líquido para que se lo chupe si con tu hermana no mentira con esto no pongas eso porque ahí estoy que lo tengo en lista nos alacan entonces podemos ver fácilmente si absorbió o no todo el líquido acá tenemos un arroz con pollo super rápido rico que lo único que tiene es una salsa de tomate si pollo con arroz obviamente y alguna en el sabor importante de la anchoita esa que te va a cambiar completamente el plato tampoco olviden de vino blanco y tampoco se olviden de comentar formas de transformar este plato que este plato está tipo como llevado a la comida mediterránea pero podés con esto podés hacer un no sé en vez de ponerle salsa de tomate le podés poner algo picante o le podés poner algo del sudeste asiático lemongrass o sea lo podés llevar para donde ustedes quieran comenten como lo hacen ustedes si tratemos de empezar a involucrarnos mutuamente en el canal y comentar para hacer que todos aprendamos un poco más gracias por ver el video nos vemos en las próximas emisiones una es a la comunidad que vale 2 pesos con 50 y poder ver los videos antes y ayudarme a mi a crecer y a ser mucho más lindo y hacerme botox en la cara porque no me alcanza gracias por todo chao hola ¿cómo están? no 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 no